Este vídeo va a ser rarísimo, esto lo estoy grabando muchos meses después que la intro que vais a ver justo después del café. ¡Y es un consentido! Ven, que da muy mal rollo que no te salga la cabeza en el plano, que parece un perro fantasma, ven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma, este es Río y hoy no hay café. Vosotros no lo veis, pero está aquí. ¡Y es que justo no yo te vi! ¡Ay, qué gordito! En el vídeo de hoy tenemos un apartado 11.027, que quiere decir que voy a abrir todos los paquetitos que me habéis ido mandando en los últimos meses al apartado de correo. Y por eso no hay café, porque vamos a estar viajando en el tiempo hacia atrás. Lo que he hecho ha sido coger la cámara de los vlogs y cada vez que llegaba un paquete, abrirlo delante de cámara. Así que no me entretengo nada, vamos directamente a ver las cositas que me habéis mandado. ¡Paquete, paquete, paquete, paquete! Este es de Ángeles de Sevilla. Y aquí tengo muchos de los chosques. Me cojo unas tijeras. ¡Wow! Vienen muchas cosas dentro. Vienen dos postales preciosas. Una carta y esto que está envuelto. Como siempre, primero la carta. Las postales son de Sudáfrica. Tío, qué guay. Me las pienso poner aquí, delante de donde trabajo. Las voy a colgar con pincita o algo así mono para poderlas ver. Miradlas. Una es de un guepardo. Es un guepardo, ¿no? Uy, ahora mismo tengo un pequeño lasso mental. Y la otra es de una jirafa. Son súper bonitas. ¡Ay, qué guay, tío! Voy a pedirle permiso justo después de grabar esto. Le voy a preguntar si cuando publique el vídeo no le importa que os cuente. Que Angie, porque bueno, en la carta pone Ángela. Pero yo siempre hablo con ella como Angie. Tiene un canal de YouTube. Es súper interesante. Cuenta unas cosas que me parecen muy guay. Yo ya había visto algunos de sus vídeos. Os la recomiendo un montón. Además que se nota que una de esas personas que cuando te habla, te habla claro. Te dice las cosas como son. Yo eso lo valoro muchísimo. Y me cayó muy bien desde el primer vídeo que vi suyo. Y me dice que me manda un regalito del sitio en el que se encuentra. Porque ella es de Sevilla, pero por cuestiones de trabajo está en Londres. Y viaja mucho a Barcelona. Total, que es una persona que se mueve un montón. Y eso mola mucho. Así que Angie me ha mandado un regalo que se encuentra en Londres. Que es una marca que se encuentra allí. Y ¡Oh, qué ilusión! ¡Qué guay! Lo voy a abrir. Ay, no quiero romperlo. ¡Qué guay! Es de sopa en glory. Vosotros no lo sabéis porque ese vídeo aún no lo he publicado hoy cuando estoy grabando esto. ¡Qué guay, tío! Cuando hice el viaje a Londres, fui a algunas tiendas. Y esto fue una de las cosas que me llamó la atención y lo compré. Eso significa que ahora mismo lo tengo doble. Pero os puedo asegurar que esto me hace una ilusión tremenda. Es un pack que se llama Ice Queen y tiene un delineador y una máscara de pestañas. Y no te puedo hacer una idea, Angie. Lo que es que esto me hace muchísima ilusión porque yo he estado allí y he visto que realmente es una cosa de una marca que se vende solo allí. Y ¡Ay! Me viene genial porque yo paso mucho tiempo en Granada, pero también paso mucho tiempo en casa de mis padres en Motry. Y voy a dejar este... No, este me lo voy a dejar en Granada y el otro me lo voy a llevar a Motry. Y así cada vez que vaya pues no tengo que ir tirando de máscara y delineador y todo eso. Y me hace mucha ilusión. No tenéis que haberte gastado dinero. Siempre os lo digo. No gastéis dinero cuando mandáis cosas. No hace falta a mí una carta con cariño como esta. Unas postales que, tío, son de Sudáfrica. Mola muchísimo. Ya, eso ya es más que suficiente. Aún así, evidentemente esto me ha hecho mucha ilusión. ¡Qué guay, tío! De verdad no tenéis que haberte molestado. ¡Muchas gracias! En serio, tenéis que ir a Londres. De compras. De compras. Más allá de que la ciudad mola un montón. Hay mil museos y es genial. Es que hay muchos sitios guay que comprar. Y marcas como Southwark Glory solo las encuentras allí. Angie, thank you so much, darling. Y sí, yo también espero que nos conozcamos. Como tú dices, en Sevilla, en Granada, en Barcelona, en Londres... No importa, espero que nos conozcamos. A vosotros os digo que en la cajita de información tenéis su canal. Y vamos con el siguiente paquetito. ¡Paquetito! Este es el paquetito de la empresa Fijaplast. Y me lo mandan porque una amiga mía trabaja allí. Es de aquí, de Granada. Bueno, de Huatartajas. No tengo ni idea de lo que es, pero me causó muchísima intriga. Así que voy a abrirlo ya. Dentro del paquete va dentro de un sobre. Vale, y dentro del paquete viene un calendario de sobremesa del año 2018. Que esto ya sabéis que a mí me viene súper bien. Porque en todas las habitaciones voy dejando libretas, calentarios, polígrafos. Porque es que si no se me olvidan apuntar las cosas y no. Y viene con imágenes de los productos que tiene la empresa. Flejadora, embalaje protectivo, envolvedora. Y por otro lado viene esto que es una libreta que va con su boli a juego. Que me viene genial, ya lo sabéis. A mí las libretas me vienen de lujo. Y las páginas son de una sola línea. Esto se ve de calidad. Y me mandan en esto que pone que es un Clever Cutter. O sea, como que es un cortador inteligente. Y no sé usarlo porque por lo que se ve no soy muy inteligente. Así que intentaré averiguarlo. Me hacía ilusión porque Cristina estuvo conmigo en el curso de competencias digitales. Que os enseñé en los blogmas. Y no sé que haya tenido el detalle. Pues está muy guay. Así que muchas gracias. Y vamos con otro paquetito. Soy yo, la alma de la intro. Esto va a ser rarísimo de editar. Tengo por aquí dos cositas para ver con vosotros. La primera no tengo ni que abrirla porque es una postal preciosa. Mira, yo quiero ir ahí. Quiero ir ahí. Esta postal es de Magalí que tiene un canal. Os lo voy a dejar en la caja de información por si queréis echarle un ojo. Y me la mandó desde Menorca. Dice que no es una florecilla, que es un cactus. Tú eres muy florecilla. Que lo sepas. Gloria, eres un solete. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora te siento un poquito más cerca. Y tengo esta carta que es de Irene, de Barcelona. Primero la carta. ¡Qué bonita, por favor! De pequeña coleccionaba los sobres de este estilo. ¿Sabéis? Estos que son como papeles decorados, que llevan sobres bonitos y así. Y en el patio del colegio lo intercambiábamos. ¡Qué tiempo, Dios! ¡Oh! ¡Eres guapísima, Irene! Y me manda un beso y todo. ¡Me encanta! Muchas gracias. ¡Oh! ¡Qué chulo! Soy yo. Me falta el gorro, pero hacéis una idea. Muchas gracias. Qué bonito. Está hecho con acuarela y está usando alguna de las técnicas de los vídeos de la acuarela. Y está muy guay. Hay algo más, hay algo más. Hay un barquito de papel y unas pulseras que ha hecho ella. Estoy segura de que las ha hecho ella. Y son muy guay. Una es de gomita y la otra con... ¿Cómo se llamaba esto? Estas piezas que son como las Hama Beats, que son como... Cuentecitas de colores. Me encanta. Muchas gracias por tomarte el tiempo para escribirme y hacerme el dibujo y mandarme los regalos. Y gracias a las dos. Me gusta un montón. Creo que voy a dejar el vídeo aquí. Ahora pongo la outro para despedirme de vosotros. Pero creo que este va a ser el penúltimo apartado 11.027 que haga. Porque a principios de febrero se me caduca el apartado de correo y no lo voy a renovar. Porque me da la sensación de que desde que mandáis las cosas hasta que las puedo enseñar pasa mucho tiempo y os quedáis con la sensación de que o no las estoy recibiendo o las recibo muy tarde o lo que sea. Y aunque me da un montón de pena, creo que podamos estar en contacto en los comentarios de los vídeos o lo que sea. Y lo voy a echar mucho de menos. Sé que lo voy a echar mucho de menos. Pero bueno, todavía nos queda uno más por hacer antes de febrero, que es cuando se caduca. Así que ahí os contaré definitivamente qué voy a hacer. Voy a devolverle la palabra al alma del pasado que para vosotros es la del futuro. Y me queda uno aquí que tenía guardado. ¿Qué te pasa? Dios, qué ganas de abrirlo. Llevo dos días que estoy trabajando hasta casi la una de la mañana y ya se me había hecho de noche y no tenía luz para grabar lo que había dentro del sobre. Así que no lo podía abrir y estoy nerviosa. Ay, Dios, aquí hay un montón de cosas. ¿Hay cartas? Oh, yo también quiero ser una florecilla de primavera. I love cactus. Es buenísimo. Río, ¿no es para ti? A ver, a ver. ¡Qué bonito, mira! Son sellos para ponerlos en las cartas, los diarios, en los bullet journal, la agenda o lo que sea y vienen con detalles dorados. ¡Qué bonito! Ay, una de ellos es una de alma. ¡Oh, me encanta! Que no es para ti. Son sellos de los que se pegan a los bloques de metacrilato y puedes intercambiarlos, ponerlos en el orden que tú quieras y luego pues las estampas donde más te gusten. Y es súper bonito. Es genial porque este en particular, este de aquí grande con la corona, es para poner las fechas en las que ha hecho fotografía y cosas así. Te viene la fecha para que pongas la localización y los nombres de las personas que hay de izquierda a derecha. ¡Oh, qué guay, tío! ¡Muchas gracias! Y que siguen quedando cosas. ¡Oh! Bueno, pues habrá que hacer alguna receta para el canal principal. Son boquillas para mangas pasteleras para poder hacer frosting de cupcakes y de tarta y cosas así. ¡Qué muy guay! ¡Uy! Más stickers. Y estos son como de emoticono. Sí, de emoticono. ¡Oh, qué mono! Tengo debilidad por expresar las cosas con emoticono. Me parece muy gracioso. Y estos son muy chulos. Hasta arriba está pendiente. ¿Os está gustando todo lo que hay en el paquete? ¿Sí? ¿Quieres que abra más? Me está dando con la patilla. Y yo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me gusta todo, tío! Son etiquetas que vienen con los lacitos para que lo enganches en tu paquete de regalo o, bueno, donde quieras. Porque yo esto lo engancho prácticamente en todo. Hasta en botes de cocina. Me gusta tener cosas de estas puestas para apuntar en qué fecha compré las cosas que dentro no se me echan a perder. Me refiero a cuando lo saco de su embalaje, por ejemplo, las nueces y cosas así. Y estos son muy monos. ¡Eh! ¡Oh! La manga pastelera para usarla con esto! Ya sí. Esto está siendo oficial, que me tenéis que hacer alguna cosa. Decidme en los comentarios si os apetece ver alguna receta de algo en particular. ¡Ahora sí sale carta! Que estaba ahí en el fondo de todo. Es que no he dicho ni siquiera de quién es la carta ni nada. Madre mía, qué desastre de persona. De verdad, soy un desastre. Yo sabía de quién era porque me había escrito por Instagram de una muchacha que se llama Ana que es muy simpática. He tenido mucha paciencia conmigo porque lleva dos días esperando que abra el paquete pero como he dicho antes no había podido. Y me manda una carta a ver qué me cuenta. ¡Muchas gracias! Ana me dice un montón de cosas bonitas. Ella es de Sevilla y yo soy de Granada por si alguno no lo sabía todavía. Así que las dos somos andaluzas y es muy simpática. Me ha puesto un montón de cosas muy bonitas y te lo agradezco mucho. Los regalos, por supuesto, te lo agradezco porque a quién no le hace ilusión un regalo pero sobre todo la carta y el cariño que le has puesto porque además son cosas que sé que sabes que me van a gustar y eso es muy especial. Así que a todos los que habéis mandado cosas al apartado de correo muchísimas gracias por tomaros el tiempo, el esfuerzo, el dinero que también cuesta mandar cosas al apartado y las cosas en sí mismas que queréis mandar y también gracias a todos los que dejáis comentarios y no mandáis cosas al apartado porque sé que no todo el mundo tiene ni tiempo, ni dinero de hacerlo ni nada por el estilo así que bueno, gracias a todos los que estáis aquí viendo esto también ahora que me hace mucha ilusión y me hacéis muy feliz. La verdad es que tenemos una relación muy rara porque es rara, es un tipo de relación totalmente nueva pero muy bonita, muy especial y no la cambiaría por ninguna así que gracias por acompañarme. Río se está quedando durmiendo encima de mis pies y ya voy a dejar el vídeo que si no me pongo sentimental. Nos vemos dentro de poco y hasta entonces un besazo enorme. Río está intentando traspasar los focos e igual me tira alguno encima. ¿Por qué? os preguntaréis. Pues te has puesto a gusto, ¿no, gordo? Te has puesto a gusto, estoy tumbado. Si escucháis oye, 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 oye. Si escucháis es el rabo de Río, ¿vale? Contra el mueble. Lo tiene en la pata aquí, aquí, aquí. Ahí. Ahí, mira. Qué cómodo es grabar con Río. Lo agústico aquí encima. Aquí, no me ha muerda la pulsera. Así que me tengo que haber hecho un café y me estoy atragantando. ¡Pum! 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 ¡Pum!